hola que tal yo soy Luzma y la receta de hoy está riquísima lentejas con albóndigas de carne de cerdo que les van a fascinar además muy fáciles de hacer aquí está la lista de los ingredientes también la van a encontrar en la caja de información del vídeo o pueden capturar la pantalla y guardarla de una vez en su recetario o en su lista de compras pues bueno vamos a poner a remojar las lentejas en agua caliente son lentejas de las grandes y vamos a limpiar un chile guajillo de venitas cabito lo vamos a partir y le ponemos también agua caliente y dejamos que todos se remojen a dos o tres horas para el recaudo vamos a picar jitomate cebolla ajo y en cuanto los chiles están suavecito los escurrimos y vamos a poner a la licuadora los jitomates la cebolla el ajo los chiles agua y licuamos sin sal las lentejas ya están algo remojadas las vamos a enjuagar y escurrir y las vamos a poner en la olla donde vamos a cocer todo vamos a poner la salsa que no tiene sal le vamos a poner agua suficiente también una ramita de cilantro y de perejil y las llevamos a hervir por unos quince minutos más o menos mientras tanto hacemos las albóndigas necesitamos carne molida de cerdo le vamos a poner el arroz picamos el perejil bien finito yo le pongo menos perejil que cilantro pero ustedes pueden poner la combinación que quieran el cilantro también va picado finamente y lo vamos a agregar al tazón con todo y vamos a ponerle también cominos puede ser cominos molidos pero como yo no tengo molido los voy a moler aquí en el mortero es una pizca de cominos que vamos a agregar al tazón de la carne y también un trocito de cebolla picada en cubitos pequeños de preferencia los agregamos y le vamos a poner aquí también un huevo del tamaño que sea nada más que sea el huevo entero ponemos sal de mar cantidad al gusto lo vamos a mezclar y con esto vamos a ir formando las albóndigas yo las voy haciendo y las voy metiendo al caldo pero las pueden hacer y reservar como quieran van a ser albóndigas no muy grandes vean de este tamaño y mientras las lentejas están hirviendo pues se reseque el agua y hay que reponerla vamos a dejar que las lentejas estén como medio cocidas pero duras y entonces le vamos a empezar a agregar las albóndigas de una por una para que al entrar en el agua caliente se sellen y no se desbarate la albóndiga no las vayan a encimar porque si no se pegan y se les pueden desbaratar unas dos o tres dejamos que hiervan y vamos a ver que si están bien selladas que no está nada pegado y las vamos a dejar que se que se cocinen hirviendo todo es a fuego alto vamos a sazonar con sal de mar cantidad al gusto y dejamos que sigan hirviendo hasta que tienen la apariencia de albóndigas cocidas las lentejas están suavecitas y nada más rectificamos la sazón de sal del caldo y agregamos si hace falta y si no vámonos al plato calientitas caldositas les voy a dar un tip estas lentejas si las hacemos al día anterior van a estar más ricas cuando las comamos porque no sé no me explico sazonan rico el caldo se espesa y saben más sabrosas las pueden acompañar con tortillas de harina tortillas de maíz un trozo de pan blanco o podría ser también hojas de lechuga rebanadas de pepino si no quieren ponerles más carbohidratos al platillo esto es súper nutritivo queda delicioso y ya vieron qué facilito se hace no hay que freír nada todo va nada más servido espero que les guste la receta y que la preparen en casa y me platiquen cómo les va lo pueden dejar aquí en los comentarios y pues ya que están hasta acá por favor regálenos un me gusta y compartan el vídeo con todas las personas que quieran y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a la señora guille valadez que vive en arandas jalisco y es fan de recetas de luzma muchísimas gracias señora guille le mando un abrazo desde acá desde guadalajara y muchas gracias a todos los super fans de recetas de luzma y si todavía no se suscriben o no nos siguen los invito a que lo hagan en este momento y los espero en un siguiente vídeo con otra riquísima receta dios mediante un abrazo